Son unas elecciones que no han retenido mucho la atención de los medios y que sin embargo podrían marcar un cambio importante en la historia reciente de Europa. Este domingo los austriacos elegirán a un nuevo presidente y aunque este no decide la política del gobierno tiene sin embargo poderes considerables como la disolución del parlamento y la nominación de un nuevo canciller. Norbert Hofer, el candidato del ultranacionalista FPO, quedó en cabeza en la primera vuelta el pasado 24 de abril con el 36% de los votos, un triunfo que se interpretó como un claro castigo al bipartidismo y que celebraron los líderes de la extrema derecha europea. Con 45 años este ingeniero aeronáutico discapacitado tras un accidente de parapente podría convertirse en uno de los presidentes más jóvenes de Europa y en el primer presidente de extrema derecha en Europa desde los años 40. Su campaña centrada en la crisis de los refugiados funcionó también que dejó fuera de la carrera presidencial a los candidatos de los dos partidos tradicionales históricos austriacos, socialdemócratas y conservadores que alternaban en el poder desde hace más de 60 años. Ante la presión de tal fracaso, el canciller Werner Feynman dimitió como jefe del gobierno dejando al partido socialdemócrata sin líder en vísperas de un escrutinio crucial. Y esa Christian Kern es director de la Compañía Nacional de Trenes a quien se le confía su sucesión y la difícil tarea de encarrilar al partido y afrontar quizá una cohabitación de oloros ante lo cual los austriacos parecen fatalistas. Me parece que la gente tiene una sensación de incertidumbre debido al incremento del número de extranjeros y a otros temores cuyas causas son difíciles de definir como el miedo al desempleo, etc. En Austria, como en otros países, va a producirse un giro hacia la derecha. Me temo que por no votar a ninguno de los dos candidatos mucha gente se quedará en casa y se llevarán una gran sorpresa cuando vean el lunes el resultado del escrutinio. Frente a Hofer está el candidato independiente Alexander van der Belen, de 72 años, exportavoz de los verdes y a quien la última encuesta, Gallup, da como perdedor. Y si esto se concretiza, Norbert Hofer le ha dado un plazo de entre seis meses a un año al gobierno para solucionar los problemas de Austria. Casi 6.400.000 austriacos están llamados a las urnas. En la primera vuelta de las presidenciales la abstención se situó en torno al 31%. Los analistas locales coinciden en señalar que sean cuáles sean los resultados, las elecciones del domingo marcarán un antes y un después en la historia política reciente de Austria. Desde Viena, para Euronews, Julián López.